Bueno, aquí entrando a los estudios de View Records y Audivision Provisiones En la grabación de un tema, a ver, vamos a ver en qué está el avance de la producción mexicana Tiempo que aún yo te quiero, y creo que este amor es sincero, si es así de cierto lo creo por ti Y pienso que en verdad yo aún me lamento, y aunque sé que nada es perfecto, todo esto ahora te entrego Porque te quiero será, tiempo será, ya lo verás, escucha mi mente, luego sabrás Y a veces, cambie todo lo único que tengo por ti Siempre será, causas vendrán, los lamentos también, los problemas verás Y a veces, siempre lo he sentido, lo mismo por ti Cada vez que sueño debajo yo siento, cada vez que me hablas al oído, cariño yo miento Este momento hablo y se fue y se marchó Tiempo perdido, escucho tu voz, luego yo me río, pero encima tengo que saberlo todo A veces te digo que hay promesas, he cumplido, pero sin embargo ya no tengo todo tu sentido La vida me ha cambiado después de que tú te fuiste, la vida se hizo realidad después del daño y un pacto que me hiciste Que tú te hubiese que hiciste Siento de ese tiempo que aún yo te quiero Y creo que este amor es sincero Si es así de cierto lo creo Y pienso que en verdad yo me lamento Y aunque sé que nada es perfecto Pero esto ahora te entrego porque te quiero será Paso en silencio, escribo canciones A veces me quedo tantas veces, muchas horas en pasión Haciendo versiones, escribiendo emoción Pero la verdad que sinceramente tengo la pasión Escribo una canción, luego me digo Mientras yo escribo, porque te dedico todo esto a ti ¿Acaso tú dijiste algo sobre mí? Todo retraso, debajo yo no siento Siempre todo acolorado, pero eso es lo que pienso Y si la rima que sonada, el sonido del alma Es lo que tengo que contar Yo siento, quiero darte lo que ahora puedo Mi amor que es muy sincero Si es mi cielo, como espero Darte lo que tengo Tengo, tengo muchas para darte Y amarte no es más recordarte Así que siéntelo y gozalo Pasemos toda la noche un vacilo Vente al party para encender la luz Vente a bailar, junto con las luces A veces siento que toda la vida entera Pero sigue dándole danza duro como quieras Baila en la cima de la vida como quieras Mueve tu cintura y mueve tus caderas por encima Ha surgido el estilo nuevo que yo traigo Para decidir lo que te gusta a mí G, 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 como, come on Silvestre Victory, Rive, los mejores Emociones conmigo, ya tú sabes El V, de producer Big record, la casa El imperio in, come on Comandando aquí en la liga Audiovisión Productions Ustedes saben que nosotros no estamos jugando Elvis, apágalo